viajeros bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy apenas voy saliendo de mi casa en estos instantes son aproximadamente las 5 con 50 de la mañana 5 53 de la mañana es una aventura totalmente nueva lo van a estar viendo más adelante no se despeguen de aquí por favor si no se han suscrito al canal les invito a que se suscriban que comparten mis vídeos lo único que yo pretendo con esto es animarlos a viajar y enseñarles que si es posible viajar utilizando solamente el pasaporte de tu país yo me dirijo al transporte público en estos instantes ya que en esta ocasión es la mejor forma de llegar hasta el aeropuerto o her aquí en chicago tengo demasiadas cosas que contarles pero ahorita no los voy a aburrir con esto mejor vamos hasta el aeropuerto no 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 bueno ya venimos llegando al aeropuerto ya venimos llegando al aeropuerto her vamos a ver como nos va en este viaje estamos a unos tres minutos de detrás, y les voy a compartir una nueva modalidad. El número 5 son vuelos internacionales en donde sale Frontier y puras líneas internacionales. Una de las cosas que puedes notar aquí es que hay mucha gente limpiando el tren. No sé si me pueden escuchar bien, pero hay muchas personas limpiando el tren. Ahorita ya llegué a la terminal. Aquí venimos llegando a la terminal número 3, aquí en esta terminal. Oh, antes aquí estaba la subida, ya lo cerraron. Bueno, ya llegué a hacer el check-in aquí en American Airlines. Y como pueden ver está en varios idiomas, no importa. Y vamos a hacerlo con el número de reservación que es el que nos mandan a Lima. Entonces yo lo voy a introducir aquí en esta parte. Ahora vamos a poner continuar. Va a buscar la información. Nos dice artículos restringidos, algunos productos de uso cotidiano como los cigarrillos electrónicos y muchísimas cosas, baterías y todo esto no es permitido. Le ponemos continuar. Aguarde mientras completamos su solicitud. Ahorita son las 7 con 26 y me dice Irving y aquí está el número de puerta, la hora en la que empieza, el vuelo, las salidas a las 8 y 30. Y aquí nada más le ponemos imprimir tarjetas de embarque, está en español y le ponemos continuar, podemos agregar todo esto. Pero no llevamos nada más que una mochila, ya saben que viajamos siempre normal. Aquí está mi número de teléfono. Y por aquí en esta parte nos tiene que salir nuestro pase, ahorita vamos a esperar. Ahí está imprimiendo uno y aquí nos aventó nuestro pase de abordaje, el asiento y toda la información que necesitamos. Y le ponemos finalizado. Bueno ya tengo aquí mi pasaporte, el teléfono con el que voy a grabar, mi pase de abordaje. Y ya no puedo grabar con esta cámara, pero ahorita les voy a estar enseñando más con la cámara secreta y nos vemos ahorita en un ratito. Y pues bueno ya saben aquí está mi pasaporte, ahorita lo van a estar mirando con la otra cámara. La recomendación ya saben siempre es poner el pasaporte y en donde está tu foto del pasaporte, en esta parte se ponen juntos para que sea más rápido el proceso. Entonces vamos a empezar a caminar y ahorita nos vemos. Vamos. 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 Vamos a ver. commento con el restaurante está cerrado. Cuando por lo regular siempre están abiertos todos estos restaurantes. Y miren. Sí hay bastante gente. Sí hay bastante gente. Está lleno. Que de hecho el vuelo que voy a estar tomando en día de hoy Está súper lleno Quisiera que pudieran ver toda la gente que anda aquí En el aeropuerto Número uno, sin mascarilla No les importa Y número dos Están todos juntos, todos pegados Y creo que esto puede hacer la situación un poco más difícil Porque, pues como ustedes saben Una de las claves para poder combatir esto es Estando un poco lejos No estando tan cerca Me voy a fijar a que hora es Porque mi vuelo sale como en unos cinco minutos Diez minutos, no recuerdo exactamente Si, ya son las ocho Ya no tarda en salir mi vuelo Y yo voy a estar volando en un avión como este Otra de las cosas que les quería mencionar Como aquí está Una vez que tú ya pases el chequeo De revisión El pasaporte Ya no lo necesitas para nada Tú ya lo único que necesitas es el pase de abordaje Entonces ya estoy a punto de llegar a mi puerto Bueno, tuve unos problemas, no quise escanear Pero decía que vamos a abordar a las ocho de la mañana Creo que este es uno de los aviones más grandes que me he subido Es un Boeing 787 Siempre he viajado en Airbus Y estoy emocionado porque jamás he viajado en un avión de este tamaño Entonces vamos a ver la diferencia ¡Suscríbete al canal!